Que tengo hambre Yo no aguanto esto Mi dinero, yo muevo por mi dinero ahorita Si no todo va a ir para afuera Voy a desbaratar todo esto Gracias Señor Porque Aunque no me dan para pagar la casa Ni la cesárea de mi esposa Pero tú Da lo que conviene Dios mío Esos dos pecados tan bien hermosos Para Dios, por lo menos mi familia Tú eres grande La gloria es tuya Dios mío La gloria es tuya Bueno Hoy yo no tengo cuarto para beber hoy Yo sé que aquellos pecados que están allí Si yo me los robo Yo sé que Roberto me los compra de una vez Lo aproveché ahora Que aquel se fue a lavar ese para allá Y me los voy a robar A vendérselo ahora mismo de una vez Gracias Señor Gracias Señor Tanto trabajo que pasé para agarrar esos peces Y mira como me los robaron los peces Con mi cubeta Ay Dios Santo Y ahora que yo voy a hacer Dios mío Yo no sé ni qué voy a hacer Como yo Llego a mi casa sin nada ¿Qué va a decir la esposa a mí? Esos me están esperando muertos de hambre Cuando me voy para la casa A ver qué Dios puede hacer Señor gracias Porque todos lo saben ¿Qué pasa mami? Que tengo hambre ¿Y tienes mucha hambre mi amor? Sí Ay Dios Pero mirá vamos a esperar Que tu papá llegue ¿Oíste? Para que cuando tu papá llegue Te haremos la comida ¿Oíste mi amor? Sí ¿Ok? Sí Ok Pues vamos a esperar Solamente solo faltan unos minuticos Para llegar Aquí tenemos corazón No estoy triste Que ya vamos a comer ¿Qué pasó con el dinero? Bueno todavía estamos en espera Porque el esposo me anda pescando Tenemos más de tres meses en eso Siempre esperando Esperando Yo no aguanto más esto Yo necesito mi dinero hoy Hoy necesito mi dinero Así que ya dejemos esto hasta aquí Yo no aguanto esto Mi dinero Yo vuelvo por mi dinero ahorita Si no todo va a ir para afuera Voy a desbaratar todo esto No aguanto esto Lo do Minimir y y qué pasó que de nuevo la mafetira y adiós señor ya tú sabes de qué contaba que viene de su barriche y puede hacer eso porque sabe que tú está embarazada y que yo no tengo trabajo tengo más de tres meses que no estoy trabajando y salgo a buscarle algo y cuando agarro dos pescados que salgo contentísimo para traerlo a ustedes para su sustento y lo que voy a lavar los pies pero no me diga eso mi hijo yo esperándote para que hagamos algo aquí que no hay nada que hacer no 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 mi amor yo sinceramente yo ni a la casa voy a entrar y buscarme otra cubeta que me voy para la mar ay dios señor porque era dios que dios te ilumine ahora en el camino yo no sé lo que yo va a hacer pero el señor tiene que hacer un milagro conmigo porque yo no aguanto esto más ay dios pues ya tú sabes mi amor cubete con dios entonces espero que dios provea yo voy borita voy borita ay dios ay dios ay dios ay dios Echa la red otra vez Yo soy tu Dios Dios mío es tu voz que estoy escuchando Gracias Señor por tener misericordia de tu cielo Mira Señor que estoy cansado, abatido, triste, estropeado Señor Marcado por las olas del mar Señor pero en tu nombre voy a tirar la red de nuevo En obediencia a tu palabra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios mío bienaventurado aquel que puede creer y puede escuchar tu voz Gracias Señor porque yo soy un buscador de experiencia Y aquí nunca ha habido peces Pero te obedecí, tiré la red en tu nombre como tú me dijiste Señor Y mira como andan los pecados Señor Increíble, 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 increíble Señor Gracias, gracias porque ahora voy a poder pagar la casa Voy a poder guardar dinero de la cesárea de mi esposa La gloria es tuya Señor Por eso tu palabra dice que tú eres la resurrección y el que cree en ti aunque esté muerto vivirá Y es increíble, ¿quién puede creer que ahí hay peces? Porque ni siquiera se ven y mira la maravilla que tú has hecho conmigo Gracias Señor porque he creído y te he obedecido y tiré la red donde tú me dijiste en tu nombre Señor Gracias Padre Gracias Padre Tan grande como tú Que viene feliz No lo ha No lo ha Hola mi amor, pero es que es lo que pasa? Hola que viene todita Pero y como no va a venir feliz Y yo mira tú no sabes milagros Cuando yo iba estuviste que me fui de aquí triste Abatido, sin esperanza Cuando yo en el camino escuché una voz Y digo no, pero es la voz de Dios que me está diciendo que tire la red Y dije yo en tu nombre, no es en mi nombre, es en tu nombre que voy a echar la red Y cuando tire la red, mira vine y fue caigar y seguir tirando Y eso era pecado para afuera, seguir tirando pescado para afuera Y mira mi amor yo vendí los pescados, ahí te traje un poco de pescado Ay pero que felicidad, ay gracias a Dios No, 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 pero yo estoy contento Yo no sé si tú te gozas, mira Porque ese hombre no va a venir a hablarnos más, más a nosotros Vamos, le vamos a pagar la casa La voy a llevar a un restaurante A las niñas y a ti para que coman lo que quieran Pero de ahí le vamos a comprar la ropa a la niña y vamos a guardar para el parto también Pero claro que sí mi amor, Dios ha hecho un milagro Por eso la Biblia dice que los que creen en Jehová Son como el monte de Sion que no se mueven Así mismo es Sino que permanecen para siempre Y hay que creerle al Señor en todo momento Así que mi amor vamos Vamos Nos preparamos que vamos para un restaurante ahora a comer lo que queremos Así que ya tú sabes, la gloria del Señor Independientemente de lo que estés viviendo De lo que estés atravesando Una palabra salida de la boca de Dios Tiene la capacidad de cambiar absolutamente todo tu ambiente Toda tu atmósfera Fue precisamente esto lo que aconteció en la vida de este humilde pescador Se sentía frustrado, desbastado Ya que había perdido lo que había trabajado Sin embargo cuando pensó que no había esperanza Vino una palabra de la boca de Dios Él creyó aquella palabra y volvió a lanzar la red Tal cual también dice la Biblia La palabra del Señor Y Dios hizo un gran milagro sobre la vida de este hombre No sé por qué situación difícil estés viviendo Estés atravesando La Biblia dice que para el que cree todo es posible Y si determinas en este día creerle a Dios Dios podrá manifestar de manera visible y tangible Su poder y su gloria sobre tu vida Confía, Dios lo hará Por favor, Dios lo hará ¡Aaplausos! La Biblia dice que para el que cree todo es posible No lo hará ¡Aaplausos! ¡Aaplausos! Gracias.